La pluma, con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en Psicología, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. En esta cápsula te hablaré sobre un estudio desarrollado por expertos de la Facultad de Turismo. El estudio tiene por objetivo analizar la existencia de diferencias significativas entre el alumnado de los primeros y últimos semestres en función de las habilidades gerenciales, digitales y emprendedoras en todas las sedes en las que se estudia turismo en una universidad pública del Estado de México. La importancia de estudiar estas tres habilidades es debido a que existe un consenso científico que demuestra que estas habilidades son indispensables para desempeñarse competitivamente en el área laboral. Una de las tres habilidades durante su formación universitaria. En contraste, en sedes como Texcoco y Chimalhuacán, el alumnado demostró haber desarrollado durante sus estudios universitarios el 100% de las habilidades gerenciales y emprendedoras. En Texcoco, sus estudiantes advertieron el 83% del desarrollo de las habilidades digitales. Y en Chimalhuacán, el estudiante desarrolló el 67% de sus habilidades. Los universitarios de sedes como Teotihuacán demostraron haber desarrollado el 83% de las habilidades gerenciales y el 50% de los universitarios en Zumpango desarrollaron las habilidades emprendedoras. En el artículo se reflexiona acerca de por qué existen estas diferencias, que además son estadísticamente significativas, en el desarrollo de las habilidades gerenciales, digitales y emprendedoras, cuando tienen el mismo plan de estudios en todas las sedes, sin importar su ubicación geográfica. En el artículo se establece que la habilidad digital llamada Seguridad Digital es la única que no demostró desarrollo en ninguna de las sedes evaluadas. Entonces, se tiene como hipótesis que los universitarios, sin importar si están en los primeros o en los últimos semestres, tienen mayor riesgo de ser víctimas de agresiones, estafas y extorsiones en ambientes virtuales, debido al déficit que presentan en esta área. Qué interesantes resultados nos ofrece este artículo titulado Diferencias en la formación de habilidades del profesional en turismo en una universidad pública, que podrás descargar gratuitamente de la base de datos Redalic, orgullosamente Wemex. Me despido y recuerda que en la divulgación de la ciencia somos Wemex. Hasta la próxima.